¿Cuántos Murlocs? ¡No me mates, por favor! ¿Qué dices? ¿Hacer una alianza? ¿Que me transformarás en un Murloc para luchar junto a tus hermanos y así conseguir la victoria? Muy bien. ¡Transformame! Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y hoy toca otro mazo. Hoy toca... Como sabes, en esta expansión ha salido una legendaria que es un Murloc, una legendaria de chamán, y no puede salir una legendaria Murloc en una expansión sin que se haga un mazo de Murlocs, con esa legendaria ahí metida. Es mi deber, es mi deber como creador de contenido subir un mazo de Murlocs. Este es el mazo. Tenemos dos clamamareas Murlocs, estos son los clásicos, Murlocs, dos oráculos. Este es nuevo, Sorvedor de Lodo, Grito de Batalla añade un lacayo a tu mano, sobrecarga uno, pero tendremos un lacayo. Otro nuevo, el Toxinaleta. ¿Toxinaleta? No sé cómo decirlo. Grito de Batalla otorga un Murloc amistoso, lo cual es muy bueno para destruir un bicho grande que te esté bloqueando el paso. Alma de Murlocs otorga a tus espirros, último aliento invoca a Murloc 1-1, un poco como lo de los Antárboles, pero Murlocs. Llevamos ya tres seguidas nuevas que son de esta expansión, así que imaginaos lo que se han centrado. Tenemos otra más, Jabalí de los Secuaces. En vestir último aliento es un 2-1 que nos invoca a Murloc 1-1. Dos malabaristas, dos pescadores de los bajos fondos, hay otra nueva después de que juegues un Murloc, añade un Murloc aleatorio a tu mano. Dos pescadores fantasmales con eco para ir invocando Murlocs, dos analgamas de pesadilla, dos líderes de guerra a Murloc porque es de las mejores Murlocs que hay, los dopamás, dos de ataque. Dos maestras de secta para ir robando cuando mueran nuestros Murlocs por tradeos, por ejemplo. Aquí tenemos a la legendaria Rasgabranquia, como con rayos y dos, como un chaman Murloc dopadísimo, más allá de nuestro chaman héroe Murloc, que lo he puesto ahí. Y tus Murlocs cuestan un cristal mientras este esté en mesa, es decir, si lo matan vuelven a costar lo que tengan que costar. La idea es bajar a Arrasgabranquia y bajar un montón de Murlocs por coste 1 y si sobrevive, pues mejor. Dos ansias de sangre para hacer ese final attack. Una gata a la bruja, ¿vale? Carta de héroe para limpiar un poco mesas, un poco buh 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 buh, pero bueno, luego vas bajando Murlocs y como cada vez que bajas un esbirro te da un hechizo de chaman, pues puedes hacer algunas combinaciones. Y dos gigantes del mar para bajarlo cuando la mesa esté muy llena. Vamos a darle caña. Let's roll! Vale, vamos a dejar... Bueno, no, vamos a ponernos Malabarista... Voy a quitarlo todo, ¿vale? Quiero Murlocs de coste 1 y sobre todo el que se dopa el ataque. Aquí tenemos que empezar fuerte. Ok, horrible. Vamos a intentarlo. Vale, un oráculo mala escama. Vamos a bajarlo, hay que bajar todo lo que podamos constantemente. Vale, tenemos el de Reco, vamos con Malabarista de cuchillas. A ver si nos deja un poco de chance este guerrero para... Porque luego, hombre, se empezará con los armígeros y estas cosas. Entonces tengo que conseguir hacer... Tengo que impactar muy fuerte desde el principio. Vale, tenemos otro Malabarista. Bueno, vamos ya con otro Murloc, amalgama de pesadilla. Pam, pam. Pam. Vale. Hemos empezado fatal, de lo peor que podemos empezar, que son con los costes más altos. Y además nos enfrentamos a un guerrero control, lo cual va a complicar las cosas. Porque empezará con camorras, armígeros, etc. Ojo, ojo. Vamos a hacer otro Malabarista. Y vamos a poner Alma de Murloc a nuestros bichos. Ahora, cuando mueran, saldrán Murlocs. Esto nos hace estar más tranquilos, ¿vale? Pero igualmente, como son Murlocs 1-1, con un armígero podrá reventarlo todo en un momento. Moneda. Y Dinomántico, ¿vale? Otra carta que nos destruye completamente. Aquí tenemos otros Murlocs. Ok, líder de guerra Murloc, let's go. Una llamada satémica. Provocar, de lujo. Vamos con esto. Vamos a tope. Lo dejamos a 10. Estamos enfrentándonos a nuestra antítesis. Es decir, este tío es el peor mazo contra el que nos podemos enfrentar. Es nuestro enemigo natural por estas cosas. ¿Vale? Yo hago lo que puedo, chicos. Yo hago lo que puedo. Por eso tengo que ir rápido. Vale, voy a tradear aquí. Tendremos... Bueno, vale. Trade ahí. No puedo hacer nada más. Voy a aprovechar el eco y voy a bajar 3 de estos. ¿Vale? Sí que podría bajar líder de guerra y hacerle 5. Pero tengo que aprovechar el eco. ¿Vale? Esperemos que no tenga otro armígero. A lo mejor sí que lo tiene. Tenemos el Murloc que hay detrás del 3-2 por si muere. Pero es verdad que ya... Mira, empieza con camorra. A ver qué sale. Y tiene un mana. En principio no puede hacer nada más. Vale, nos quedamos un eco y nos quedamos el otro Murloc. 1-1. Vale, vamos a bajar esto ya. Y con esto... Lo matamos. ¡Sí, tíos! ¡Hemos ganado un guerrero control! ¡Los Murlocs renacen! Contra... Sacerdote. Otro rival que puede ser muy complicado. ¿Vale? Pero iremos a tope. Como hemos sido antes, los Murlocs renacen. New meta. Murloc tier number... One. No, cero directamente de lo top que es. Me lo voy a quedar todo. Oh, vale. Tenemos un pescador de los bajos fondos. Vamos con el que de manera es... Murloc. Vale, no hace nada. Vamos... Vamos con el pescador de los bajos fondos. ¡Uh! Los tres... Es un... ¡Oh! Más grave, ¿no? El de estos de los bajos fondos. Pensad que estos viven bajo Dalaran. En el vídeo que visito Dalaran, ahí debajo, en esos bajos fondos, están estos pescadores de los... ¡Ay! Se pone un poquito de crema ese Anduin. Lo que no sabe es que ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer... ¡Uh! Otro líder... ¡Uh! Líder de guerra, Murloc. Este nos da otro Murloc. Este crece. Nos da un Murloc aquí bien bonito. Uno para... Para veneno, de puta madre. Por si acaso este sacerdote dice... ¡Pues ahora te bajo este pedazo de bicho! Veneno. So, let's go. Acuido el dolor, no me preocupa. Moneda. No me preocupa. No me preocupa. Es más... Es más... Te voy a destrozar. Patas arriba. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué complicada! Te vamos a destrozar, chicos. Vamos a hacer otro líder de guerra, Murloc. ¡Hostia, pam! ¡Oh! El legendario. Ok. Tiene dos de vida, chicos. Turno... Turno cuatro. Venga. Te toca. Ok. Vale. Me mata a uno. Dura una carta. ¿Y ahora qué? Ok. Vale. ¿Quiere robar más? Me dopa al mío. Además, al que mejor podía pagar. ¡Bum! Los Murlocs aparecen y destruyen a sus rivales. Brujo. Me gusta porque nos vamos enfrentando a diferentes clases y asesinando a cada una de ellas. Me encanta. Contra Brujo. Muy bien, muy bien. Te voy a dar una lección, joven. Lo voy a decir ahí. Vamos a quedarnos la legendaria porque hace gracia bajar la legendaria. Ok. Encima tenemos moneda, ¿vale? Igualmente voy a empezar de Trankis con mi oráculo. Mala escama. Seguramente será Zoo. Lo cual lo hace más interesante. Ahí está. Perfecto, diablillo de llamas. Pues entonces no empezaremos con el oráculo, sino queremos directamente con moneda y el jabalí de los secuaces. Le matamos al 3-2 y ya sacamos a Murloc 1-1. Muy mono además. El escudero de los secuaces. Vale. Nos invoca uno de estos. Sin problema. Oh, dos. Ok. Un poco más de problema ahí entonces. Vamos a ir con el clama de mareas y el oráculo. Mala esquema. Y vamos a ir a la cara. Lobo temible alfa. Muy bien. Aquí me ha jodido bastante. Pensad que me estoy enfrentando al mazo Zog que os subí. El último mazo que os subí es al que me estoy enfrentando ahora. Si realmente aquí me está puteando un poquito. Voy a bajar a la mal gama de pesadilla. Voy a matarnos de estos 2-1. Vamos a intentar controlar un poquito la mesa ahora. Si traería con el lobo estoy contento. La verdad. Ahí está. Ah, ¿no? Vale, pues ya está. Vale, matamos al lobo. Y un genio del mal sin destruir un esbirro aliado. Esto la puta debería haber robado antes. Quizás a ver si le salía algo mejor. Vamos a hacer malabarista. Vamos a hacer un sorbedor de lodo. Y nos va a dar un lacayo. Mierda, quería ver si daba este y con el lacayo lo mataba. Pero bueno, pasa nada. Vamos a hacer esto. Y vamos a quedarnos. Ya tenemos dos ansias de sangre. A lo mejor una descarga de escarcha. Vamos con la ansia de sangre, tío. ¡Pam! Ok. Seguramente matará al 2-2. Al malabarista, pero bueno, es lo que hay. Y lo dopa más. Para tradear con el 2-2. Vale. Lo utilizado para esto. Lacayo es más. A ver. Uf. Bueno, en vestir, además. ¡Qué suerte ha tenido mi propio bicho! Lo ha hecho muy bien ahí. Los huevos. Vale, voy a hacer maestra de secta. Vamos a tradear al murloc. No sea que yo lo deope. Vamos a robar otra carta. Otro malabarista. Y lo vamos a dejar así. Qué cabrón. Es que le están saliendo todos perfectos. Los huevos, no sé qué. Está molestando el tema. ¡Oh! ¿Y un gigante del mar también te ha salido? Muy bien, muy bien. Voy a hacer una cosa. Para algunos parecerá que no tiene mucho sentido. Pero creedme. Que no está mal del todo. Creedme que lo que estoy haciendo tiene un plan en la cabeza. Fijaos. Ahora él mismo dice. No voy a matar a tus bichos. Porque saldrán murlocs. Y tampoco me interesa. Tampoco es una gran amenaza a los bichos que hay ahora mismo. Entonces lo que hará él ahora mismo es ir a la cara. ¿Vale? Porque es lo que os he dicho. No hay una gran amenaza. Primero roba. Otro gigante del mar. Y sí que trae. ¿Ok? Hay un murlocs. ¿Y sí? Me lo está limpiando todo. No quiero ir a la cara con los demás. Solo con el gigante. Mi idea guay será hacer legendaria rasga branquia. Tomolón. ¿Vale? Y si hubiese matado al malabarista. Empezaba con los pescadores. Que tienen eco. Además es una locura. ¿Ves? Hacíamos esto y tal. Tal, tal, tal. Pero bueno. No va a poder ser. Encima vamos a morir. ¿Puedo bajar un provocar? No. Ok. Pues hemos perdido. Contra el mazo que subía anteriormente. Por lo tanto en parte es una victoria. No. La verdad hay que decir es que ha tenido mucha suerte. Porque ha tenido los dos gigantes del mar muy pronto. Y encima los bichos que le han ido saliendo de transformar a otro. Todos le beneficiaban para el zoo. Contra druida. Puede ser muy peligroso el tema de los flagelos. Además será el token. Así que vamos. Oh, me gusta. Me gusta. Me gusta por donde va el tema. Vamos a quedarnos esto. Unos buenos murlocs. Encima el toxinaleta en dorado. Ahí moviéndose. Vamos con cama mareas. Como siempre. Moneda. Y los guardianes del camino. ¿Qué deberíamos cazar? No lo sé. Vamos con nuestro querido pescador de los bajos fondos. Vamos a tratar aquí. Y supongo que ese 1-2 tratará al 2-1. Olará con el poder de héroe. La cuestión es controlarle a este un poquito la mesa. Porque cuando haga lo de los antárboles y cosas. Vale, ahora con el poder de héroe. Entonces yo prefiero controlarlo primero. Hacerlo de los murlocs también. Lo que sea. Pero no dejarle mucho espacio. Ahí lo robamos. Un malabarista. Muy bien. Vamos a dejar un malabarista. Vamos a darle toxicidad al 2-3. Que nos dará otro murloc además. Hola, ok. Vamos a matar a este. Y nos quedamos así. Este es clave, ¿vale? Porque cada murloc que bajamos nos da otro murloc. Es como una rueda infinita. Entonces es casi principal. Más principal que la legendaria realmente. Hemos destrozado en 3 jugadas. Pa, pa, pa. El toque se ha hecho. Hostia, murlocs. Este murloc infinito. Trapícaro que está muy fuerte. Vamos a enfrentar al ultimate rogue. O sea, con esto de momento. ¿Sería un líder de guerra? Bueno, pero dos toxinaletas tampoco me desagrada, ¿eh? Porque me gustaría tener al de los bajos fondos. Porque los toxinaletas... Aparte de dar veneno, es un murloc de coste muy bajo. Entonces puedes hacer ahí mucho juego. De momento vamos con el oráculo malas cama. Sigue con Daga. Realmente he hecho una tontería extrema. Pero es que contra el pícaro es una putada en este aspecto. Lo que vamos a hacer ahora ya es una moneda. Y vamos a dejar algo más fuerte como la amalgama. Ha sido misplay. Bajar el oráculo. Aunque le hemos forzado a hacer el arma. Cuidado. Mind games. El hecho de que gaste el turno 2 para hacer eso... He evitado que así baje otro bicho superpoderoso que me podría haber crujido. Todo está pensado y meditado, ¿vale? Ya está usando cosas, puñadas. Es que contra el pícaro... Vamos a ver aquí. Voy a bajar una toxinaleta. Voy a bajar una toxinaleta a este. Lo matamos ya a este porque no quiero que se ponga con el tema de los lacayos. Y vamos a bajar un tótem a ver si es un bloquear. ¡Yes! El que quería. Abanico cuchillas. Muy bien. Muy bien. Ha tenido suerte ahí. Ha tenido mucha suerte mis rivales últimamente. Pero no pasa nada. Lacayo ignuto. Lo vamos a matar con otra toxinaleta seguramente. ¿Sabes qué? Que no. Voy a tradear normal. Vamos a usar el jabalí de los secuaces. Vamos a matarlo y vamos a hacer un tótem. Fang espectral. No me preocupa. Me preocupa. Me preocupa mucho. Fuck. Estoy jodido con eso. Me la puedo jugar bajando a este ya. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Hay un muro ahí. Hay un muro. Un 0-2. No puedes atravesarlo. Oh, preparación. Cuidado. Spring. Buah, roba un montón. Moco. Vale. Tiene que golpear con el 0-2. No golpea. Vale. Vamos con sorbedor de lodo. Vamos con un lacayo call para matar al 3-2. Me encanta. Me encanta. Vamos con un toxinal ata al 3-3. Y ahora vamos a hacer alma de murloc. Todos cuando mueran se transformarán en murlocs. Y golpeamos a la cara. Siguiente turno. Gigante de mar, chavales. Vamos que podemos contra este pícaro. Esfum. ¿Qué hace con esfumarse? El pícaro esto no lleva fomache al principio. No me preocupa. No me preocupa. Vamos a asustarle de nuevo, ¿vale? Provocar. ¿Quién otro lacayo? ¿Quién otro lacayo? Me lo voy a guardar. ¿Y sabes qué? Maestra de secta. Le he engañado. Esperaba. Dice, ahora volverá a bajarlo todo igual. No. Estoy provocando diferentes situaciones. Para robar. Para hacer... Mind games. Estos son mind games. ¿Y estas trampas? ¡Árbitro! O sea, ha usado una legendaria chamán que le ha tocado para hacerme una apuñalada triple. ¿Qué está pasando aquí? Me ha tocado a los cojones. Vamos a hacer esto. Vamos a tradear aquí. Vamos a matar a este gente. Obviamente. Vamos a robar una más. Sacamos esta. Vamos a un lacayo Cobo. La que matará a eso. La que matará a eso. Sí o sí. Pero no. La suerte... La suerte tiene un límite. Esto ha sido... Ha pasado límite. O sea, esto ha pasado la raya. Salto. Vale. Esto ya lo entiendo más. Pícaro. Vale. Sus propias cartas. Ok. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Ok. Esta partida está siendo muy interesante. La neopierda está muy interesante. Vendetta. Mira interna, tío. O sea, es que veis. Está siendo una locura todo esto. Madre mía. Madre mía. Vamos a hacer un poco lo mismo de antes. Vamos a hacer este primero. Vamos a quitar el escudo divino a este. Va. Este lo vamos a bajar también. Espera. Primero a este. Le vamos a dar veneno al 2-3. Que nos da otro murloc. Que es un sorvedor de lodo. Que vamos a bajar también. Que nos da otro murloc. Que es un murloc aletarrita. Que acá. Vamos a hacer esto. Vale. Y así podemos matar a este ya. Ok. Vamos a dejar al gigante del mar. ¿Sabes qué pasa? Me da miedo otro esfumarse. Entonces lo vamos a dejar así. Contrato reclutado de estroides virul. Añade una copia del mismo a tu mano. ¡Guau! Le ha salido de... ¿Qué hace con estas cartas, tío? Mata al de veneno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a robar dos murlocs del mazo. Vamos a empezar a tirar dagas. Si puede ser. Ah, es cuando muere. No pasa nada. Misplays por todas partes. No me preocupa. Vale. Vamos a hacer alma de murloc. Vamos a matar al 4-2 al menos. Con estos de aquí. Y tiramos unas pequeñas dagas también. Vamos a la cara. Poco a poco, compañeros. Ya sé que está habiendo muchos misplays, pero estoy un poco alterado ahora mismo. Otro abanico de cuchillas. Pisa un poco dagas. Solo una. Robo de vida. Eso es de paladín, ¿no? Estoy flipando. Están saliendo como las cartas perfectas de otras clases para combar con la suya. Estoy flipando. Estoy flipando. Vamos a bajar esto. Vamos a tradear aquí con el gigante ya, que lo matamos ya. Toma por culo. Te robamos de murlocs. Vamos a bajar a este. Es súper importante. Vamos a hacer esto. Vamos a bajar a este. A ver qué murloc nos da. Voy a aprovechar los murlocs que hay. Vamos a bajar a este. Otro murloc que nos dé, por favor. Ok. Vale, vamos a bajar a este. Quiero otro murloc. Listo. Vale. Ya ha gastado dos abanicos de cuchillas. Ya ha hecho un esfumarse. Dudo que tenga dos. Ya ha hecho muchas áreas y muchas mierdas. No tiene hechizos. Aquí hay muchísimo daño. Yo tengo dos murlocs aún en mano. Tiene el 7-3 que le jode. Tiene los 2-6-3. Es preparación a alguien. Es que no me lo puedo creer. Destruyones, viernes, fujes, sudallos. ¡Ve los adyacentes, tío! ¡No me lo puedo creer! Venga, más cosas. Rompehechizos. Ok. Y otra vez robo de vida. Con el doble hechizo de antes, claro. Y golpea a uno de los murlocs. Es increíble la surde... Yo voy a seguir luchando hasta el final, compañeros. Voy a seguir luchando hasta el final. Vamos con esto. Voy a ir también con un tótem a ver qué sale. Vale. Uno. Dos. Voy a traer uno aquí. Al silencio ya no me preocupa. No me preocupa curarlo tampoco. Otro aquí. De la cara. ¿Vale? Hay muchos murlocs aquí. Otra vez le lleno a la mesa. Tiene 6 cartas. Yo 11. Mete 10 cartas. Acá es tu puente o tu mazo. ¿Vale? Cuestan un cristal. Aquí me aputa un poco. Ya por fatiga sabemos que no le vamos a ganar. ¡Gasta el arma si quieres! ¡O no lo gastes! Pero ahí te voy a ir haciendo 6, 4... 6, perdón. 8, 9. Otro vendetta gastando los 4. ¿Vale? No gastas el arma. Perfecto. Muy bien. Vamos. Con este no lo voy a aprovechar aún. Vamos a ir a full. ¡Pam! 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 ¡Tu turno! Voy a la saco. ¡Pam! 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 No me voy a rendir! A pesar de los misples y de la suerte que está teniendo este super pícaro tier 1. Otro espionaje académico estoy equipando. ¿Vale? ¿Vale? Por fatiga no le voy a ganar. Pero por daño... ¡Que lo gano por mis cojones! Eso. Usa el arma. Perfecto. Ya está. Ahora se cura 6. Se queda sin arma. Me interesa. Me interesa. Muy bien. Ahora ya está. Tomar por fuego el arma. Y se equipa a otro. Vale. Pero no tiene 6 de ataque. Let's go. Vamos a hacerlo aún más a saco. ¡Pam! 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 Y ¡Pam! Siguiente turno. A ver qué roba. Pero lo mato al siguiente turno por mis cojones. Mata una. Lo que ya teníamos pensado es que iba a pasar. Y al siguiente turno me lo cargo. He ganado, chicos. Let's go. ¡Pam! ¡Murlock tier 1! ¡New meta! ¡In your face, pícaro! ¡Tier 1! ¡Hombre ya! Espero que os haya gustado el vídeo. Y el mazo, la verdad es que es súper divertido. No siempre sale como lo habéis visto en este vídeo. Pero es verdad que tiene mucho fondo. Mucha resistencia. Le llenas la mesa. Lo destruyes. Lo vuelves a llenar los dos. ¡Tal, tal, tal, tal! Es más complicado un control si no empiezas fuerte. Como sí que ha empezado fuerte contra los dos primeros. Pero, no sé. Está muy divertido. Y han puesto muchas cartas de Murlock que le faltaban a un mazo de Murlock. Para aguantar hasta el final. Y reventar y asesinar a todos esos mazos tier 1 que están ahora ahí en meta. Entonces, like si os ha gustado el vídeo. Espero que sí. Compartidlo. Suscribíos. Y nos vemos en otro vídeo de streaming. Bye, bye. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this is you crazy mother. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!